Toma papel y lápiz, para que anotes los mejores datos de la red, los datos del sultán de las apuestas deportivas, KJ el número 1. Hoy en los regalos nos fue super mal fracasamos y así como celebramos cuando lo pegamos todo, también decimos que ayer no pegamos nada en los regalo, pero como les dije ayer la champión la teníamos o segura mis afiliados si ganaron con la jugada de la champión. Atentos, abrimos cupo al menos para 8 personas más en el plan de las jugadas 100% fijas. Te recordamos este plan solo damos jugadas, que tengamos confirmadas, en este plan no debes pagar afiliación, solo debes cancelar una cuota al pegar la jugada que te demos a mañana. Es importante sepas en este grupo solo queremos personas serias, responsables, y que tengan disponibilidad de dinero, para jugar fuerte, de hecho abrimos cupo para 9 personas porque expulsamos a 9 que después que se les pasó el dato y ganaron no pagaron su cuota, a la final ellos son los que pierden ya que nosotros seguimos comprando jugadas. Unete al grupo de afiliados, que ya están ganando millones mes a mes con estos datos fijos, no dejes pasar esta oportunidad. Para más información pregúntanos al whatsapp sobre el plan de las jugadas fijas. Ahora por paypal, puedes pagar la nueva afiliación de 3 días. En esta afiliación te vamos a dar por 3 días 2 jugadas directas, para que te afinques, y te ganes un montón de dinero, tu escoges el día que jugar, por solo 5 dólares por paypal, puedes cancelar 3 días de jugadas directas, si no tienes cuenta paypal creala es muy fácil, y rápido, y empieza de ganar mucho dinero con esta promoción especial. Partido de pronóstico bastante incierto, ya que ambos equipos llegan registrando sendas dinámicas de imbatibilidad en las últimas jornadas, uno como local y el otro como visitante. No obstante, el mirandés no ha pasado del empate, mientras que el Zaragoza si que ha logrado vencer. En cuanto al H2H, el balance de enfrentamientos directos se presenta totalmente igualado, con victorias para ambos equipos y donde el Zaragoza ya sabe lo que es ganar como visitante. En definitiva, para este partido aplazado al que ambos llegan bien, voy a recomendar como pronóstico complementario la alta del juego en 2.5 goles. Ya estamos preparados con todo, para la nueva temporada de la Liga Profesional de Béisbol, de los Estados Unidos. Arrancamos este día 20 de febrero, y ya tenemos los nuevos planes de afiliación solo MLB o el plan con todo, donde te damos la jugada diaria de la MLB y también te damos los datos de fútbol y NBA. Pregunta por los precios especiales de pretemporada. Para Barcelona SC, el juego de este miércoles será el quinto juego por la actual edición de la Copa Libertadores de América, recordando que en la primera ronda dejaron en el camino al elenco uruguayo de progreso con un global de 5-1, y luego eliminaron al elenco peruano de Sporting Cristal, en serie que la sentenció en la ida cuando ganaron por 4-0, ya que en la vuelta perdieron por 2-1. Pero en fin, este miércoles Barcelona SC quiere hacer prevalecer la localidad y así repetir lo que sucedió en la edición de 1998 de esta Copa Libertadores de América cuando eliminaron a Cerro Porteño en semifinales, en una serie que se definió por la vía de los penales, tras triunfos de ambos elencos como local. Por eso el barca de febrera nuestro fijo en esta jornada de Copa Libertadores. Gracias por su apoyo. Hoy pasamos los 30 me gustan y les dejo aquí el tercer dato de regalo. Mi tercer regalo lo voy a dar en la Champions, un encuentro donde el dueño de casa sale como el favorito, el Atalanta llega encadenando una racha de 4 partidos consecutivos sin perder en serie a 3 victorias y 1 empate, una dinámica en la que solo se ha dejado puntos empatando en casa ante el Genoa 2-2, ganando el resto de enfrentamientos que ha disputado 2-1 vs Roma, 1-2 vs Fiorentina y 0-7 vs Torino. Como local el Atalanta no ha perdido en 5 de sus últimos 6 encuentros, 4 victorias y 1 empate, buenos resultados que le mantienen en puestos de Champions League cuarto, con 6 puntos de ventaja sobre la Roma quinto. En cuanto a esta Champions League viene de clasificarse como segundo del grupo C por detrás del Manchester City. Por eso no creemos que vallen a dejar pasar esta oportunidad de puntuar en su casa. Aquí te dejamos, todas nuestras redes sociales, para que nos contactes por cualquier pregunta o duda. En Facebook, todos los días publicamos foto de los Parley que pegamos, y por Twister, pasamos de vez en cuando datos en vivo. ¡Suscríbete al canal!